Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesiten tanto como llego. Con tu alma hay lugar para mucha gente, guarda un pequeño rincón para mí. Y no importa si no es el mejor, eso no me ofende, con tal de estar contigo soy feliz. Gracias, los amo mucho. Gracias.